Es que recasco muchísimas gracias, presidenta. Pues un placer. Un placer poder escuchar a las portavoces y a los portavoces dar su visión, además de su apoyo, mayoritariamente a Escolae. Quiero agradecer en nombre también de mi equipo los apoyos mostrados por la cuestión denunciada desde el Departamento de Acoso y Ataque al que nos han sometido a raíz de Escolae. Sí, señora Beltrán. Yo no sé si soy más o menos que los demás. Yo lo que sé es que soy la consejera de Educación y que hay alguien que se está extralimitando. Eso es lo que sé. Alguien o alguien es. Y que posicionamientos ultras y radicales no ayudan. Efectivamente, no ayudan. Dan más aire y dan más vuelo a ese tipo de comportamientos. Me estoy refiriendo con lo de radical y ultra también a usted, señora Beltrán, porque es inadmisible que… Presidenta, lo siento mucho. No lo voy a consentir. Esos insultos. Llamarme ultra radical, no lo voy a… Presidenta, pido amparo. Señora Beltrán, creo que ha entrado dentro de… Yo pido que lo rectificara, ¿no? Creo que es radical, ultra y radical. ¡Perdón! Oiga, ¿usted qué tiene que gritar aquí? ¿Pero usted qué se ha creído? Estoy en el turno de palabra. He pedido que… ¿Puedo hablar si me está pisando todo el tiempo? Dirijo yo el debate. Por lo tanto, como he dicho al principio, como he dicho, señora Beltrán, señora Beltrán, no tiene la palabra, señora Beltrán. Señora Beltrán, no tiene la palabra. Yo creo que es que así no se puede responder. Mire, yo estoy muy tranquila y es usted la que está nerviosa, señora Beltrán, porque no está respetando el turno de palabra. Y eso es ultra y radical, porque llamar a sus compañeros y compañeras de comisión sinvergüenzas, como ha hecho hoy aquí en Voz Alta, eso es ultra y radical. Y no saber respetar el turno de palabra es de muy mala educación, además. Entonces, si no le importa, si no le importa, voy a continuar. Por lo tanto, señora Beltrán, escuche, escuche, escuche la posición, escuche, escuche la posición mayoritaria. Un segundo, señora consejera. Pido de nuevo, por tercera vez en esta comisión, en esta comisión, que respetemos los turnos de palabras. La tercera vez a día de hoy. Pido respeto por la persona que está hablando, por favor. Bueno, yo lo que decía es que lo que tendría que hacer es usted mirar a esta comisión y ponderar y ver que hay una mayoría política muy amplia en esta comisión que efectivamente piensa distinto que usted y también distinto que el señor Catalán, pero que hace una defensa, creo, argumentada, sosegada, sosegada, lo que no hacen otras, de Escolae y, bueno, y absolutamente legítima. Y le pido que pondere, porque usted habla luego con mucha alegría, siempre lo hace, pero de la mayoría social a la que dice usted representar. Bueno, desde aquí sí ponderamos, sí vemos cuál es la comisión, cuál es la composición de esta comisión y cuál es la posición de los y las portavoces de esta comisión.